Nuestra audiencia número 12 en este 168 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En primer lugar, mi reconocimiento al ilustre Estado de la República Dominicana por ofrecernos este espacio como oportunidad para celebrar nuestro periodo extraordinario de sesiones. Con esta fórmula, la Comisión busca hacer un acercamiento más directo, más personal con los países, con las poblaciones y los ciudadanos. Entonces, nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento. En esta oportunidad, nuestro saludo especial a la sociedad civil peticionaria de esta audiencia y a la representación del ilustre Estado de Ecuador por su presencia, lo que saludamos de una manera muy especial. La audiencia del día de hoy tiene una temática de impacto en toda la región, la independencia judicial, en este caso, en la situación del Ecuador, y permite a la Comisión recibir de una manera directa, de una manera compartida, toda la información pertinente que en esta materia los distintos acontecimientos en el país pueden entonces rendir para la Comisión una valiosa información a tomar en cuenta también en nuestros mandatos de monitoreo y de acompañamiento a la sociedad civil y a los Estados. Vamos a dar inmediatamente la palabra a los representantes de la sociedad civil. Lo que voy a pedirles es que en el uso de la palabra ustedes se identifiquen para el registro de su participación. Y les indicamos, hay 15 minutos, que yo utilizaré entonces para ir anunciando cuando el tiempo les va transcurriendo. Muchas gracias. Inmediatamente la palabra. Muchas gracias. Buenos días, señora relatora para Ecuador y primera vicepresidenta, señor segundo vicepresidente, señor relator especial para libertad de expresión, y señora comisionada de la Ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mi nombre es Úrsula Indacochea, vengo en representación de la Fundación para el Debido Proceso, y me acompañan en la mesa Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, María Dolores Miño, directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, y Luis Verde Soto, director de la Plataforma para la Defensa de la Democracia y los Derechos Humanos de Ecuador. Agradecemos el habernos concedido esta oportunidad para presentar ante la Comisión Interamericana información actualizada y relevante acerca de la situación de la independencia judicial en el Ecuador. Vamos a ser puntuales y breves, dado que tenemos que compartir los 15 minutos entre los cinco, y vamos a orientar nuestra exposición en relación a cinco ejes puntuales. El primero es la reciente renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia, que abordaré personalmente. Luego abordaremos la utilización de la figura del error inexcusable para suspender y sancionar a jueces y fiscales. La falta de investigación de pasadas y recientes denuncias de injerencia política en la justicia. La percepción de desconfianza en el sistema de justicia desde la perspectiva de los abogados. Y finalmente abordaremos el tema de la crisis de la justicia en el marco de la crisis del Estado de Derecho en el Ecuador. En lo que respecta a la reciente renovación de la Corte Nacional, luego de la emisión de la nueva Constitución en 2008, se produjeron importantes cambios en relación a este máximo tribunal del Estado. El primero fue que se redujo la composición de 31 a 21 integrantes. El mandato se estableció por nueve años, una renovación por tercios y la Corte Suprema pasó a llamarse Corte Nacional de Justicia. En 2008, en que se emitió la Constitución, los 21 integrantes se determinaron por sorteo y se mantuvieron de manera transitoria hasta el 2011, en que se produjo la renovación total de la composición de la Corte. A partir de 2011, entonces, empieza a contarse la renovación por tercios. La primera renovación se produjo en el 2014 y se renovaron a los siete peores calificados en la evaluación de desempeño. Y en 2017, toca la segunda renovación, que es a la que me voy a referir, que es al segundo tercio para elegir siete nuevos integrantes de la Corte Nacional. Este proceso de selección es importante porque se produce en un contexto en el que el órgano encargado de llevar adelante este proceso de selección, que es el Consejo de la Judicatura, está fuertemente cuestionado debido a haberse hecho públicas denuncias sobre su utilización para la injerencia política en la justicia durante el periodo de gobierno del presidente Rafael Correa. Desde la perspectiva de la Fundación para el Debido Proceso, este proceso de selección que fue documentado y monitoreado por nosotros, así como por la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, no satisfizo los estándares interamericanos para la elección de jueces de altas cortes por cuatro motivos. El primero, respecto a la imparcialidad del órgano que lo llevó a cabo, dado que el Consejo de la Judicatura estaba en ese momento fuertemente cuestionado, como lo mencioné. El segundo es que existieron importantes limitaciones de acceso a la información respecto de los antecedentes de los candidatos. El tercero es que los instrumentos dirigidos a identificar el mérito fueron inoperantes para lograr este objetivo, en la medida que privilegiaron la cantidad versus la calidad, tanto de los títulos de los aspirantes como respecto de sus trabajos jurídicos. Y finalmente, la regulación de los mecanismos de impugnación por parte de la sociedad civil limitó fuertemente la participación ciudadana. ¿En qué sentido? En que al exigirse la presentación de pruebas de descargo y la presentación de… y la fundamentación en base a causales específicas, se desincentivó la participación ciudadana y se convirtió al proceso de impugnaciones en vez de ser un mecanismo para que la sociedad civil aporte antecedentes importantes respecto de la trayectoria y vida de los aspirantes, se convirtió casi en un proceso de carácter jurisdiccional. Eso en cuanto a la Corte Nacional y paso la palabra a mi colega Mauricio Alarco. Señores comisionados, señor relator, buen día. Debo iniciar mi intervención felicitando la presencia del representante del Estado ecuatoriano. Tras varios años de ausencia, es muy grato ver que retomen su participación en una audiencia que trata un tema tan importante y actual para mi país como el de la situación de la independencia de la justicia. Personalmente, espero que este sea el primer paso para que el Gobierno Nacional retome su compromiso pleno con los derechos y libertades fundamentales, así como su respeto irrestricto a sus obligaciones derivadas de los instrumentos internacionales que han sido firmados y ratificados por Ecuador. Ahora bien, respecto al tema que nos convoca, el error inexcusable figura en vigencia que desde hace casi una década de la mano del Código Orgánico de la Función Judicial sigue siendo la principal herramienta de presión y destitución usada en contra de cientos de operadores de justicia. Es cierto que los jueces pueden cometer errores en el desempeño de sus funciones, pero de acuerdo a los estándares internacionales, ello debe ser analizado, calificado y sancionado por órganos jurisdiccionales, no por funcionarios u órganos administrativos. La norma vigente permite en este caso la destitución de jueces por vía administrativa por cometer errores de derecho, exponiéndolos a presiones políticas y vulnerando consecuentemente la independencia judicial. La forma correcta de enmendar estos errores es a través de los procesos de apelación a los superiores y no mediante acciones administrativas de remoción de jueces. La figura ha generado preocupación de organizaciones nacionales e internacionales, pero también de organismos internacionales, como el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que en su sexto informe periódico manifestó precisamente su preocupación por la forma en que el Consejo de la Judicatura aplicaba la figura del error inexcusable en contra de funcionarios de la función judicial. De la misma manera, en el examen periódico universal que tuvo lugar hace un año, un total de 19 países elevaron recomendaciones respecto a la independencia de la justicia y a la forma de selección de jueces. Varios de ellos se refirieron puntualmente a la figura del error inexcusable, sugiriendo al Estado ecuatoriano la reforma de la normativa e incluso su eliminación completa. En todos estos informes se afirma que un error de derecho no puede ser motivo para destituir a un juez, mucho menos mediante un proceso que no sea el judicial de apelación. Recordemos que hay principios básicos relativos a la independencia de la judicatura que han sido determinados por Naciones Unidas, que establecen que los jueces sólo deberían ser suspendidos o separados de sus cargos por incapacidad o por comportamiento que los inhabilite para seguir desempeñando sus funciones. Es claro que el denominado error inexcusable incumple con estos estándares básicos. Las cifras, recogidas no sólo por la organización que dirijo, sino también por organizaciones como Human Rights Watch, hablan por sí solas. Son más de 500 sumarios administrativos abiertos en los últimos años bajo esta figura y han terminado en cerca de 150 jueces sancionados y destituidos, de lo que se conoce. Finalmente, no puedo dejar de mencionar que a finales del año 2017, el hasta ahora presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, presentó a la Asamblea Nacional una propuesta para delimitar el error inexcusable. Desde nuestro punto de vista, esta propuesta no soluciona en absoluto el problema de fondo. Sin embargo, consideramos que la Asamblea Nacional tiene en este momento en sus manos la posibilidad de corregir el ordenamiento jurídico nacional y ajustarlo a estándares internacionales, pues también hace pocos meses se ha presentado, producto de un trabajo entre varias organizaciones, junto al asambleísta Esteban Bernal, una eliminación definitiva del error inexcusable, dejando únicamente en vigencia el error judicial corregido jurisdiccionalmente. No quiero terminar mi intervención sin dejar de mencionar que es obligación del Estado asegurar que los jueces no sean destituidos a causa de los contenidos de sus decisiones, así como garantizar la seguridad en el cargo de los jueces en esta actividad. Buenos días, señores comisionados, señor relator. También queremos aprovechar esta intervención para saludar y agradecer la presencia del Estado del Ecuador como un gesto de buena voluntad hacia la sociedad civil y hacia la construcción de un Estado donde verdaderamente se respeten los derechos consagrados en la Convención Americana. El objeto de mi intervención es para poner en conocimiento a la distinguida Comisión Interamericana sobre los actos de injerencia en la Administración de Justicia que el Observatorio de Derechos y Justicia ha venido investigando durante los meses recientes. Nos ha preocupado especialmente el surgimiento de varias denuncias ante la opinión pública que darían cuenta de una situación o la existencia de un patrón sistemático de hostigamiento y presión a jueces y operadores judiciales que afectarían sus funciones y habrían impactado la resolución de casos de alto interés público. Mediante el análisis de expedientes y así como entrevistas con jueces destituidos y monitoreo de prensa, el Observatorio de Derechos y Justicia ha observado que en la última década se han visibilizado al menos tres situaciones relativas a injerencia y presión hacia los operadores judiciales. Las primeras se visibilizan en la existencia de visitas y de llamadas y de situaciones de presión a jueces que estaban conociendo casos de especial interés para el Estado. La segunda sería la existencia ante la opinión pública de ciertos oficios donde aparentemente desde presidencia se habrían dado órdenes a los jueces de no tramitar acciones de protección. Y la tercera sería un hecho que fue ampliamente conocido ante la opinión pública tanto nacional como internacional, que es la existencia del intercambio de correos entre el expresidente Correa y el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura y otros miembros del Ejecutivo, donde no sólo se estarían o se habrían estado manipulando los procesos de selección de jueces, sino también la resolución de casos de alto perfil público. Todo esto ha sido debidamente monitoreado por el Observatorio de Derechos y Justicia y lamentamos informar que ante estas graves denuncias que violan no sólo las garantías consagradas en los artículos 8 y 25, sino también los principios de Naciones Unidas sobre independencia de la judicatura, no ha habido hasta el momento investigaciones adecuadas por parte del Estado. Se sabe que se han presentado algunas denuncias frente a la Fiscalía, pero ninguna de estas todavía ha sido debidamente tramitada. Sabemos que una de estas denuncias fue archivada por considerarse que un acto administrativo no puede constituir un delito y con respecto a la segunda, lo que se hizo fue pedir un acto urgente a los medios de comunicación para que emitan su información con respecto a los correos filtrados, pero luego la Fiscalía aclaró mediante un comunicado que estas no constituían de ninguna manera una investigación hacia la Fiscalía. Creemos que independientemente del gobierno donde se hubieran originado estas injerencias, es obligación del Estado investigar y sancionar adecuadamente y esperamos que así se haga. Cedo la palabra a mi compañero Ramiro García, que se referirá con respecto a la percepción de la independencia judicial por parte de los jueces y abogados. Buenos días, señora presidenta, señores comisionados. Mi nombre es Ramiro García Falconí y comparezco en mi calidad de presidente del Colegio de Abogados de Pichincha. En efecto, como se ha analizado por parte de mis compañeros de panel, la inconstitucional e ilegal aplicación del error inexcusable, la evidente injerencia política, político-gubernamental que se produjo durante los últimos 10 años en el sector justicia, ha distorsionado en mucho tanto a la Administración de Justicia como al ejercicio profesional de quienes estamos inmersos como abogados o como defensores de derechos humanos. Esto ha menoscabado, sin lugar a dudas, la percepción que la sociedad civil y en específico los gremios de abogados y de derechos humanos tienen sobre la Administración de Justicia. En el caso específico del error inexcusable, consideramos que se ha generado tal grado de terror en los ámbitos judiciales por la vía de imposición de sanciones disciplinarias injustas, en donde además se arroga ilegalmente el Consejo de la Judicatura la atribución de determinar el error inexcusable, lo cual, de acuerdo a los artículos 123, 124 y 131.3 del Código Orgánico de la Función Judicial, es privativo de los jueces dentro del ámbito de su jurisdicción y además dentro del proceso en el sistema recursal. Por otro lado, y vale decirlo, la persecución a los abogados y a defensores de derechos humanos ha sido evidente, mediante la aplicación de sanciones arbitrarias, en unos casos por parte de los propios jueces y en otros por parte inclusive de acciones del propio gobierno, me refiero al ex gobierno del presidente Correa, en mi caso personal, por ejemplo, yo he sido sometido durante 15 veces al escarnio a través de enlaces ciudadanos pasados a nivel nacional, en cadena nacional y pagado además con fondos públicos. Esto solamente para dar un ejemplo del nivel de persecución. Como colegio de abogados y en general los gremios de abogados que hemos sido críticos a la situación de la administración de justicia, también hemos sido sometidos a una serie de presiones y persecuciones. El colegio de abogados de Pichincha, de Quito, fue inclusive sometido a un acto urgente por parte de la fiscalía en donde se nos incautó todo nuestro sistema informático. Ese es el nivel de presión al que hemos sido objeto. Adicionalmente, y en esto vale la pena señalar, existen algunas estadísticas que creo que muestran claramente cuál es el nivel en el que se encuentra la administración de justicia en el Ecuador. Hemos pasado, en cuanto a población carcelaria, de 9.000 a 36.000 presos en 7 años. Es decir, hemos cuadriplicado el número de personas privadas de libertad en alrededor de 8 años. Estas estadísticas no son propias de un Estado democrático. Por otro lado, la aplicación de modelos procesales inadecuados para los cuales la administración de justicia no se encontraba preparada por no contar con la infraestructura física ni con el elemento humano capacitado, también ha generado otras distorsiones como la dilación insoportable de los procesos en aquellas materias no penales, al punto que hoy por hoy se están llevando las audiencias casi un año después de la presentación de las demandas. Todo esto ha generado una serie, todo esto obviamente ha generado una desconfianza de parte del gremio, lo cual se evidenció en estadísticas que, a través de la carrera de matemáticas de la Universidad Central de Ecuador, el Colegio de Abogados de Pichincha recogió hace alrededor de un año en el que alrededor del 75% de los consultados considera que la justicia es poco o nada independiente. De igual forma, el estado actual de la administración de justicia ha sido definido por más del 70% de los abogados consultados como entre mala y pésima. Esto yo creo que nos da una idea de cuál es la percepción de parte de abogados y defensores de derechos humanos respecto de la situación de la administración de justicia. Gracias. Se nos acabó el tiempo, pero en la posibilidad de la otra intervención podemos darle la palabra. Vamos a darle inmediatamente la palabra a la representación del ilustre Estado de Ecuador. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días para usted, para los señores comisionados, la señora relatora del Ecuador, el señor relator sobre libertad de expresión y también a los delegados de la sociedad civil que han hecho sus presentaciones hace un momento, algunos de ellos, personas que conozco y tengo la suerte de conocer de hace algún tiempo atrás y que me da mucho gusto estar al frente en esta sesión de ustedes y de sus observaciones que han presentado aquí con una sustentación muy en detalle y conocimiento de los temas que ustedes han tratado. En primer lugar, señora presidenta, quiero efectivamente hacerme eco de sus palabras y las palabras de los expositores de la sociedad civil para manifestar que para el gobierno del Ecuador, para el gobierno del presidente Lenín Moreno, es motivo de gran orgullo, pero no solamente orgullo, sino de un sentido de cumplir con una responsabilidad y un compromiso, cuál es el de participar en las audiencias temáticas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y digo que es un compromiso porque el Ecuador es un país, un estado parte del atamiaje jurídico de los derechos humanos, del sistema interamericano de los derechos humanos, mantiene una participación en otros apartados, en otras expresiones de este sistema jurídico interamericano y esta de las audiencias temáticas había sido por varios años dejado de lado. Esta es una demostración fehaciente de la voluntad política, una decisión muy clara del gobierno del presidente Lenín Moreno de tomar parte en estas actividades y por esa vía completar uno de los caminos, si se puede hablar en este sentido, que son convenientes, con mirada a un fortalecimiento integral del sistema interamericano en lo que corresponde a nuestro país, en lo que corresponde al Ecuador. Por cierto, también esta mesa de conversación es una oportunidad para que se establezca un diálogo entre la sociedad civil y el Estado, un diálogo que no tiene evidentemente que restringirse solamente a esta mesa, sino que debe ser de alguna forma un punto de partida o una continuación o una oportunidad para que esa continuación se profundice, sea más rica en términos de intercambios de conceptos, pero también de adopción de decisiones como fruto de esas discusiones. Los señores y las señoras expositoras conocen perfectamente que el presidente Lenín Moreno, desde que asumió su mandato, ha puesto un particular énfasis en la necesidad de establecer un diálogo a nivel nacional, pero es un diálogo que particularmente involucre al Estado y lo conecte con la sociedad civil. Nunca un diálogo es perfecto, es muy difícil muchas veces escuchar a varias voces que quieren hablar al mismo tiempo y que han sido muchas de ellas reprimidas, represadas en el pasado. Sin embargo, este primer paso, este paso que ha dado el gobierno del presidente Moreno, consideramos nosotros que es un paso fundamental y que ha recibido una gran aceptación, por otra parte, en la sociedad ecuatoriana. Fruto de ese diálogo, y esto un poco ya conocen los amigos de la sociedad civil, pero lo reitero para enfatizar esto ante los señores comisionados, fruto de este diálogo precisamente fue la convocatoria que el presidente Moreno hizo a una consulta popular el pasado 4 de febrero. Esa consulta popular buscaba responder a una serie de aspiraciones y de planteamientos precisamente de la sociedad civil, varios de cuyos planteamientos, me refiero, han sido presentados hace un momento por los señores de expositor y las señoras de expositoras. Para referirme concretamente al tema de la administración de justicia y las influencias indebidas en el Poder Judicial, precisamente una de las preguntas de la consulta se orienta o se orientó a que el pueblo ecuatoriano en expresión democrática, amplia, abierta, transparente, se pronuncie sobre la constitución de un régimen de transición que establezca un vehículo para dar primero voz o voces con respecto a esos temas que estaban siendo discutidos y cuestionados de la sociedad civil y luego que se establezcan canales institucionales firmes, claros, apegados a derecho que puedan dar respuestas a futuro para la institucionalidad ecuatoriana. De eso se trata el régimen de transición que el Gobierno Nacional propició mediante la consulta popular pero que finalmente el pueblo fue quien decidió a través del pronunciamiento mayoritario en la consulta popular es el que facilitará y posibilitará y en eso el Estado y el Gobierno Nacional es muy optimista ir encontrando soluciones a los problemas que se han mencionado en este momento que tienen que ver con la administración de justicia. Con la consulta popular no hemos llegado a cumplir los objetivos evidentemente el régimen de transición es un vehículo hacia lograrlos lo que venga por delante va a manifestarse en esta interrelación entre el sector público y la sociedad civil que es la interrelación típica de un régimen democrático como es el régimen el sistema político ecuatoriano que el presidente Morino quiere reforzar. Esas soluciones van a venir adelante a través de la institucionalidad del país a través de lo que haga cada una de sus distintas áreas de toma de decisiones a través de las distintas funciones del Estado. Por ejemplo con respecto a varias de los planteamientos que han efectuado los expositores quien le toca tomar decisiones al respecto es la Asamblea Nacional el poder legislativo del país. Hay cambios de leyes y precisiones incluso de leyes muy necesarias me refiero a todo el andamiaje que ahora existe sobre el tema del error inexcusable que corresponde ser discutido decidido reformado a través de decisiones del poder legislativo que elimine las ambigüedades que existen que han existido o que han sido aprovechadas más bien dicho para tomar una u otra decisión no quiero este rato entrar a pronunciarme sobre lo que decirán los tribunales ecuatorianos pero que ha sido cuestionado una vez más este andamiaje legal que necesita ser reformado por esa vía. Otro tema también a reformar es por cierto la cuestión de la administración de justicia perdón del sistema de la ley de comunicación social perdón que me tope brevemente el tema pero tiene que ver con una invitación que el presidente Moreno precisamente acaba de cursar al relator especial para libertad de expresión que nos acompaña en esta sala para que visite el Ecuador y coadyuve a los esfuerzos nacionales para reformar este asunto que ha sido tan cuestionado por la sociedad civil esta invitación fue cursada la semana antepasada y por supuesto se encuentra en firme y además el señor relator nos ha contestado ha contestado al estado ecuatoriano aceptando esa invitación y en los próximos semanas se coordinará la mejor manera de que esta a través de los mecanismos de coordinación respectivos se concrete pero más esta es una volviendo al tema una demostración adicional de la voluntad del presidente Moreno y una vez más el presidente el gobierno nacional no considera que esto es una especie de concesión particular no es un deber y una obligación que tiene el gobierno un gobierno democrático un gobierno que actúa dentro de la ley amparado por una constitución y por unos principios que rigen ese funcionamiento del funcionamiento democrático del estado ecuatoriano quiero volver a las intervenciones que se han efectuado digamos a los temas que hemos tratado en esta presentación solamente me olvidé de ver el tiempo perdón en qué así hasta qué hora más o menos es sólo para tiene tiene no tiene cinco minutos no le iba a anotar ahora entonces quería bueno a lo que voy o el siguiente punto de mi intervención tiene que ver precisamente con esto el gobierno nacional es extremadamente respetuoso de la constitución es su compromiso es su razón de ser y por supuesto que en ese marco el respeto a la constitución se va a continuar obrando el presidente Moreno endosa por este motivo el mandato que fue otorgado para la constitución y funcionamiento del consejo de participación ciudadana es un mandato democrático es un mandato del pueblo es un mandato aprobado con apego a las leyes a la legislación ecuatoriana a la constitución del país el trabajo del consejo todavía ha empezado de hecho aun cuando varias autoridades que deben ser o deberían haber sido evaluadas por el consejo ya no están en sus cargos yo quiero hacer notar que esas autoridades no están porque se han separado o han sido removidas por otras circunstancias decisiones de la Contraloría del Estado de la propia Asamblea Nacional en fin el consejo está preparándose para actuar y uno de los temas en los que evidentemente va a actuar el consejo será en lo que corresponda a la evaluación del consejo de la judicatura el ejecutivo el estado ecuatoriano por supuesto guardará absoluta independencia dará absoluta autonomía al consejo de participación para que obre conforme al mandato que regula su trabajo no solamente el consejo se encuentra el consejo de participación se encuentra abocado a este tema quiero mencionarles que justamente la Asamblea Nacional acaba de aprobar la convocatoria a que los miembros del consejo de la judicatura acudan y rindan cuentas sobre sus actuaciones en esa rendición de cuentas se comprenden varios de los elementos y varios de los aspectos que han sido manifestados en esta mesa está el tema de la constitución de los tribunales de la selección de jueces que nos hablaba Úrsula hace un momento la señora representante hace un momento está también el tema del error inexcusable que es de otros elementos que nos mencionaban al menos tres de los panelistas está también por cierto el tema de la obligación del Estado de investigar situaciones en las que haya habido violación de esos principios básicos está también por cierto otro tipo de temas como qué hacer a futuro con respecto al planteamiento esto de la reforma del sistema o del ordenamiento legal que rige al error inexcusable de tal manera de acceder a nuevas figuras puede ser la figura del error judicial por ejemplo eso ya lo decidirán los legisladores en el momento de discutir estos planteamientos por otra parte señora presidenta señores comisionados no quiero dejar de mencionar algo que el doctor García Falconi nos señalaba hace un momento el tema de la administración de justicia los problemas de la administración de justicia tienen conexiones con otras circunstancias que no están específicamente conectadas con el sistema de administración de justicia pero que tiene una estrecha vinculación con este me refiero por ejemplo al tema de las personas privadas de la libertad al incremento de la población carcelaria a la necesidad de tener un régimen de integración y de atención a las personas que están privadas de la libertad es un problema complejo que no solamente el Ecuador encara que enclaran también otros países de la región y ciertamente en lo que le corresponde al ejecutivo en lo que le corresponde al estado ecuatoriano hay una real preocupación para atender ese tema el tema de las dilaciones de la demora de los procesos que mencionaba también el doctor García ese sí es más centrado en el trabajo de la administración de justicia en lo que competa también al respecto al consejo de la judicatura nuevamente será fruto del análisis que tiene de la evaluación que se deberá hacer al respecto a través de los canales del consejo de participación no quiero entrar a decir que lo hará también la asamblea porque una vez más un poder independiente autónomo y que ellos decidirán la manera de orientar sus discusiones al gobierno ecuatoriano y en esto quiero ya cerrando mi intervención quisiera en esta presentación señores comisionados apelar a algo que el estado ecuatoriano ha venido diciendo en varias oportunidades en que hemos podido conversar con la comisión interamericana de derechos humanos la comisión y reconocemos su particular dedicación y compromiso no faltaba más con el propósito de la protección y promoción de los derechos humanos en nuestro hemisferio pero nosotros pensamos que es indispensable que esta promoción y protección de los derechos humanos tome en consideración el contexto específico que está viviendo nuestro país el ecuador y el gobierno del presidente moreno es muy sensible a demandas de la sociedad a peticiones de la sociedad para que sea una serie de correctivos a situaciones y conductas del pasado y esta decisión y esta voluntad del gobierno del presidente moreno debe ser también uno de los elementos que guíen el análisis de la comisión y de cualquier otro organismo internacional que pues vea la situación o las circunstancias que están viviéndose y rigiendo en el ecuador uno el gobierno nacional reitera que mantendrá su trabajo su funcionamiento su operación con estricto apego a la constitución y a las leyes del país dos que ese apego será y se buscará fortalecer a través de la participación democrática de la sociedad civil no sabemos y sabe el gobierno que eso no es un asunto fácil que abarcar muchas veces que muchas veces abarcar a varias voces a miles de voces es muy difícil porque además muchas veces esas voces están contrapuestas y tienen diferentes percepciones o posiciones sin embargo en democracia ya sabemos que democracia equivale a la búsqueda de denominadores comunes que probablemente no a todos lleguen a satisfacer pero que finalmente trabajen por el bien común el gobierno ecuatoriano con ese enfoque con el paraguas del diálogo nacional va a continuar trabajando dando o entregando a la sociedad civil un mandato que cree que es básico y necesario finalmente señora presidenta estoy temblando porque ya tengo la guillotina del minuto ahí sobre la mesa finalmente le quería quería mencionarle a usted a los señores comisionados una vez más el compromiso del estado ecuatoriano de trabajar de manera constructiva de trabajar de manera muy cercana con la comisión interamericana de derechos humanos nosotros esperamos usted conoce en el estado siempre ha estado presente en las audiencias de casos ha sido participar ha participado de una manera muy dedicada en las distintas los distintos pasos procesales de estas audiencias nuestra presencia ahora en las audiencias temáticas de alguna manera complementa esta voluntad del estado ecuatoriano y espera el presidente Moreno que esa voluntad no espera está seguro que esa voluntad se va a mantener a futuro y que servirá para construir una relación con la comisión de la que finalmente no va a ser beneficiario no va a haber otro beneficiario que el pueblo ecuatoriano que los ciudadanos ecuatorianos que recibirán de este ejercicio un mayor rol un mayor beneficio en cuanto a la vigencia mucho más completa de sus derechos y de sus garantías dentro del sistema interamericano de los derechos humanos muchas gracias muchísimas gracias señor embajador quiero en primer lugar hacer este especial reconocimiento de la posición del estado de ecuador porque representa para la comisión interamericana de derechos humanos un logro de lo que nosotros como compromiso como mandato tenemos que es precisamente el trabajo en conjunto de estado y sociedad porque es la forma en la que esta promoción de derechos alcanza efectividad que es lo que a fin de cuentas nos une como objetivo común voy a darle la palabra para al final usarla yo como relatora de país al comisionado Vargas en primer lugar dicen en Colombia que por edad por gobierno y por posición supongo que será por edad muy bien me uno desde luego al saludo la presencia de José el embajador que sé que es un jurista comprometido con estas causas y a la delegación de la sociedad civil desde hace muchos siglos el tema de la independencia judicial es origen de desvelos y muchísimos años recientemente bueno digo recientemente es un decir porque también esto es derecho jurásico pero Piero Calamandrey hablaba en una de sus obras de quien vigila al vigilante y eso nos denota la razón por la cual es tan indispensable procurar que los estados tengan jueces independientes jueces autónomos jueces probos imparciales pero vigilados por la sociedad y mucho más que me agradaría que esta fuera una de las lecturas obligadas de todos nosotros a Mauro Capelletti en proceso ideologías sociedad porque Capelletti hace una gran descripción de lo que debe ser constitucionalmente hablando el gran principio de la imparcialidad rigurosa y de la autonomía y la independencia judicial y en este sentido me agradaría muchísimo que pudiéramos leer conocer reflexionar debatir acerca de la reciente resolución 01 de 1918 de esta comisión porque aquí en la resolución 01 le pusimos particular énfasis a este tema y este tema relativo o con relación a qué con relación a que lo único que realmente permite a un estado hacer un adecuado combate contra la corrupción es a partir de la autonomía y de la independencia de los jueces por eso es tan caro a una sociedad que nosotros logremos sistemas que garanticen realmente que los jueces sean independientes y sean autónomos cuando hay gobernantes que tienen cierta tendencia dictatorial que lamentablemente existe en nuestras Américas normalmente infiltran a las cortes simplemente meten allá una de sus bases o dos y a partir de eso minan socavan la independencia de las cortes por esa circunstancia en lo particular pienso que sería ideal que llegáramos a sistemas en las cuales el sistema de meritocracia puro fuera realmente el que nos diera elementos de juicio suficientes para garantizar la probidad del juez y esta meritocracia por supuesto que está compasada de garantizar que no se trate porque ustedes lo dijeron en un comienzo en la primera intervención que ustedes decían no se trata de simplemente personas que lleven allá títulos y acumulen cartones porque hay muchas personas que simplemente van van por ir a que le entreguen su cartón y consecuencialmente esto no garantiza para nada que se trate de una persona sapiente no a las personas hay que medirlas por lo que escriben por lo que dicen por lo que investigan por lo que producen por lo que le dejan a la sociedad desde el comienzo y en ese sentido es importantísimo por ejemplo que se le dé mucha importancia a la academia la academia que es la que forma la que fortalece la que demuestra la capacidad del jurista la capacidad del abogado debería tener mucho más espacio y ya después por supuesto que a esa capacidad académica que tenga esa sapiencia ese conocimiento le auscultemos el tema de independencia de independencia y de providad por eso yo celebro particularmente que se terminen esas posibilidades de error inexcusable porque a un juez no se le puede sancionar por el contenido de sus decisiones a un juez se le debe sancionar por la comisión de delitos en el ejercicio de su cargo pero no por lo que digan sus providencias es simplemente una reflexión por ende dejaría los minutos finales para que ustedes también manifiesten sus propias percepciones pero yo dejo ahí las reflexiones con respecto al tema gracias gracias comisionado la comisionada Flavia muchas gracias señora presidenta saludos a las dos delegaciones la delegación de la sociedad civil por la contribución valiosa importante la representación del estado por el señor embajador y no todo nuestro reconocimiento porque la efectividad del sistema para la efectividad del sistema clave es la cooperación y este diálogo constructivo entre los peticionarios el estado los estándares la comisión como órgano de protección en su mandato entonces es indicador de su compromiso del compromiso del estado de Ecuador con el sistema interamericano y esto no hay que ser mucho reconocido yo también me gustaría hacer el destaque de la importancia del tema me parece que no hay estado de derecho sin la independencia judicial y tampoco hay la independencia judicial sin estado de derecho o sea hay esta indissociabilidad entre estado de derecho e independencia judicial yo tengo dos preguntas a representación del estado la primera con relación a las medidas adoptadas para garantizar la plena independencia imparcialidad e integridad del sistema de justicia y sobre todo para investigar los casos de remoción y destitución arbitraria de los jueces porque el tema aquí nos llega por una situación concreta de destitución presuntamente injusta de más de 40 jueces bajo normas y procedimientos que atentarían contra los principios y normas consagrados en la convención entonces me parece importante aclarar las medidas adoptadas por el estado y también con relación a los casos planteados por los peticionarios de injerencia política de injerencia política y de los padrones de hostigamiento y vuelvo a la temática del comisionado Vargas sobre la figura del error inexclusable la ambigua y abierta con su vaguedad de esta expresión y me encantaría la posibilidad de que fuera aclarada la posición del poder ejecutivo porque de hecho es de la competencia del poder legislativo la adopción de un marco legal que garantiza la independencia y la imparcialidad de los jueces y operadores de justicia pero el poder ejecutivo en sí mismo la posición sería favorable a la eliminación de la figura cuál es la posición a respecto con respecto y teniendo en cuenta siempre nuestro mandato el guía de nuestro mandato nuestra autoridad tiene como base la convención americana el corpus iur interamericano o sea los estándares sobre todo en este caso en los artículos 8 y 25 gracias muchas gracias comisionada le voy a dar la palabra al relator de libertad de expresión Edison muchas gracias presidenta y bueno buenas tardes casi para todos aunque no hemos almorzado quería saludar especialmente a la delegación de la sociedad civil y también el estado de Ecuador y también sumarme a la felicitación por este cambio de actitud y la presencia del estado aquí y si me permiten una digresión realmente considero que es un momento histórico para la relatoría para la comisión y para la sociedad civil ecuatoriana la recapitulación que ha hecho el embajador Valencia y además agradecerle la visita la invitación a una visita in loco por parte de la relatoría pero también mencionar creo que justicia en este momento de justicia en este momento que no se trató únicamente de indiferencia por parte del anterior gobierno durante una década a la comisión a la relatoría y a la sociedad civil que pretendían participar de este espacio sino que en buena medida hubo un ataque coordinado muchas veces desde el anterior gobierno de Ecuador hacia la comisión la relatoría en especial quiero recordar en este momento a mi predecesora doña Catalina Botero y lo que me tocó a mí cuando sucedió la sucedía en el cargo en el sentido de una serie de ataques que considero injusto para la relatoría y para la comisión pero bueno demos vuelta a la página y entonces ahora sí me parece fundamental este espacio que abre el nuevo gobierno de Ecuador y que enfáticamente quiero saludar respecto a los temas vinculados a independencia judicial y fortalecimiento del aparato de justicia no voy a reiterar lo que aquí se ha mencionado por parte de los comisionados y comisionadas que me parece central pero sí me gustaría levantar una demanda de la sociedad civil y tal vez yo sé que el embajador no va a tener hoy todas las respuestas pero sí podríamos incluso trabajarla de cara a la visita en loco y tiene que ver con los temas de transparencia y acceso a la información pública en esta suerte de deterioro que hubo de los check and balance de los mecanismos de contrapesos que hubo en Ecuador durante la década pasada y que acá se mencionaron respecto a la justicia una de las víctimas fue el derecho de la ciudadanía a la información pública y eso se refleja se ha reflejado en varios sentidos y algunos de ellos tenían que ver con esto con el acceso a la información sobre digamos quienes postulaban a cargos fundamentales para el aparato de justicia como los jueces de la corte respecto a sus trayectorias y demás pero tenía que ver con una cuestión que también la sociedad civil ha demandado y es con la falta de cumplimiento con el derecho de acceso a la información pública en general en distintas áreas del Estado y ahí me parece que si bien Ecuador tiene una ley de acceso a la información pública esta no ha funcionado adecuadamente y no se ha implementado en forma adecuada y creo que además de lo que se ha mencionado sobre las leyes de comunicación sería un buen momento para iniciar un diálogo para una serie de fortalecimiento de reformas de fortalecimiento de la ley y del órgano de cumplimiento de la ley de acceso a la información pública muchas gracias muchas gracias Edison bueno en mi calidad de relatora de país también aprovecho esta apertura para pedirle al Estado de Ecuador hacerle de su conocimiento mi interés también de visitar al Ecuador para tener esta posibilidad de un acceso directo de una comunicación directa con los distintos temas que en materia de derechos humanos hemos estado trabajando hemos estado monitoreando a través de estos años así que estaríamos muy complacidas también de esa posibilidad en materia de la independencia judicial comparto muy bien y de manera muy completa lo planteado por el comisionado Vargas y la comisionada Flavia porque cuando uno ha trabajado directamente con el sistema de justicia cuando uno se hace parte del sistema de justicia uno comprende a profundidad lo que representa el que los jueces tengan esta capacidad de asumir estos principios de independencia de transparencia y también un autor decía que bueno no somos santos los jueces no son santos lo que queremos de los jueces es que sean hombres y mujeres probas que tengan esta capacidad de de enfrentar lo que representa la presión política la presión social porque hay esa esa realidad frente a la posición del juez que tiene un una yo tenía una frase la justicia no es poder es servicio pero no hay duda que hay un ejercicio de un poder que se tiene cuando uno decide causas entonces esa esa fortaleza del juzgador es muy importante asegurarla con las disposiciones mi pregunta va en esta línea de cómo ustedes han evaluado precisamente cuáles son los elementos que ustedes han evaluado en esa inefectividad de los mecanismos constitucionales en materia de de la de la independencia judicial como porque quiero decir constitución de ecuador 2008 para el continente representó la constitución yo yo soy de esa la porque porque fue una constitución realmente transformadora de avanzada y así lo reconocíamos en el continente en muchos temas en particular además de mi relatoría de país yo tengo mi relatoría de niñez y levantó bandera ecuador en esta en esta temática en el tema indígena bueno había pues una una proyección de una constitución muy muy de avanzada por eso me 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 interesaría identificar por parte de ustedes cuáles son esos elementos que ustedes han evaluado ya como ineficaces para la protección y cuál sería la propuesta de ustedes hay una propuesta normativa pero que ustedes mismos califican como como que no recoge toda la 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 realidad de lo que representa esta protección y ver de qué manera nosotros desde la comisión pudiéramos contribuir con el análisis de 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 esos elementos que ustedes nos dan el análisis de la propuesta que está hoy en el en el tapete en materia de el propio consejo de la judicatura creo que así se llama del consejo judicial y de forma que pudiéramos nosotros desde la comisión hacer una evaluación y emitir a lo mejor una una posición un criterio al estado gracias les voy a dar tres minutos a cada uno ya se nos pasó la tres minutos para para redondear y yo creo que hay que empezar con la palabra a quien no pudo hacer uso de ella gracias buen día primero intento responder a algo de lo que ha planteado la señora comisionada relatora cargo ecuador celebramos el mismo hecho de concebir un cambio de competencias en el consejo de la judicatura también es un hecho que debe remarcarse en el ámbito judicial es absolutamente importante que los temas relativos a el control de los jueces constitucionales también es obviamente ambiguo son jueces que no tienen control tienen acceso a demasiadas definiciones políticas y de sustitución de los problemas políticos por la vía constitucional y por esta vía la introducción de una politización de la justicia extrema no es verdad creemos que evidentemente en términos de la constitución misma hay que trascender un hecho que esta constitución que fue inicialmente muy llamativa en términos de derechos fue una constitución a su vez con alta incapacidad de diferenciar lo que es un modelo de desarrollo de un modelo constitucional los confundió y al haberlos confundido generalmente hizo de su parte orgánica una forma inasible para la sociedad civil inasible para el procesamiento de hechos concretos en resumidas cuentas creo que esta es una constitución que ha dejado permear un modelo de gestión en el cual se instrumentó la justicia para poder moldear un estado autoritario esto es lo que tenemos que ir desmontando en el caso ecuatoriano a partir de los siguientes meses y más a partir de esa reflexión yo quisiera plantearle con las venidas de ustedes cuáles son las peticiones que hacemos como sociedad civil ante la comisión y me permito leer de un placer de modo textual en vista de toda la información expuesta anteriormente respetuosamente solicitamos de la honorable comisión lo siguiente uno que continúe monitoreando de manera cercana la situación de la independencia judicial en el país particularmente reiteramos la solicitud recurrente de la sociedad civil ecuatoriana para que la comisión realice una visita in loco a ecuador segundo que en seguimiento a la presente audiencia solicite información al estado ecuatoriano acerca a lo siguiente las medidas adoptadas para dar cumplimiento a su deber de investigar las denuncias sobre injerencias políticas en el sistema de justicia y las medidas adoptadas para investigar sobre las denuncias de afectación de las garantías judiciales en el marco de los procesos de destitución por la causal de error inexcusable tercero que requiera del estado ecuatoriano que adopte medidas dirigidas a garantizar el adecuado y libre ejercicio de la profesión jurídica a abogados y defensores de derechos humanos en cumplimiento de sus compromisos internacionales vinculados al derecho de acceso a la justicia que adecue la figura de error inexcusable contenida en el artículo 109 de la ley orgánica de función judicial de acuerdo a los estándares interamericanos de legalidad y especificidad quisiera para finalizar retomar lo que fue el inicio de la demanda de ustedes creo que no existe mecanismo idóneo o todos pueden ser idóneos de algún modo para levantar la meritocracia en la designación de jueces es el contexto político el que termina determinando fuertemente termina condicionando fuertemente que estos mecanismos meritocráticos tengan sentido creo que el informe pasará que acaba de este momento de salir sobre el caso ecuatoriano lo muestra no se puede perseguir cada vez más mecanismos más depurados cuando el contexto político no permite cuando el contexto político condiciona cuando el contexto político no permite abrir esto y creemos nosotros firmemente que Ecuador ha empezado un proceso de transición que avanza en la conformación de instituciones adecuadas para que este proceso termine en consolidación democrática gracias señora presidenta le voy a pedir un minuto y le pido además que le compense al embajador Valencia simplemente para reiterar y creo que es importante como peticionarios mencionar que el último informe de país de la comisión interamericana data de hace más de 20 años es de 1997 y hay que aprovechar la presencia finalmente de un representante del estado ecuatoriano esperando que esa invitación que hoy se ha hecho extensiva al señor relator especial para la libertad de expresión pronto se haga extensiva a la comisión en pleno que haya una visita in loco para que se constate no sólo como es nuestro interés la situación de la independencia judicial en el país sino la situación de otros derechos que lamentablemente han sido vulnerados durante la última década y sólo para comentar lo que mencionaba el relator especial en cuanto al acceso a la información un ejemplo de lo que está ocurriendo se relaciona con algo que Úrsula mencionaba en cuanto al monitoreo que hicimos desde Ciudadanía y Desarrollo a la renovación parcial la última renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia primero la transparencia activa por decirlo menos desastrosa muy poca información a disposición de la ciudadanía por iniciativa propia de la autoridad que llevaba adelante el proceso que es del Consejo de la Judicatura en cuanto a la pasiva presentamos 11 solicitudes de información relacionadas con el proceso al Consejo de la Judicatura y sólo 5 de ellas fueron respondidas a tiempo y en la forma en la que está establecida de acuerdo a la ley orgánica de transparencia las otras fueron contestadas de manera tardía y una de manera extemporánea hay además y con esto cierro la iniciativa de la Organización de Estados Americanos a través de su Departamento de Asuntos Jurídicos de trabajar en la Ley Modelo 2.0 de Acceso a la Información nuestra organización está activa en el proceso de construcción de esta nueva Ley Modelo y esperamos que obviamente el compromiso de la Comisión y de la Relatoría en esa materia siga tan firme como desde el primer día muchas gracias le damos la palabra al señor Embajador Muchas gracias voy a tratar de ser extremadamente breve y puntual para tratar de abarcar los distintos puntos que se han presentado tanto por parte de los señores comisionados la señora comisionada como por los representantes de la sociedad civil muy brevemente en efecto el planteamiento que ha hecho el doctor Vargas es extremadamente oportuno en el debate sobre la independencia de la función judicial está algo más en juego que el debate de normas sabemos que podemos tener unas normas maravillosas e ideales pero la prueba de que un flan está bueno está en que se lo come y que es bueno y dulce y que no le sienta uno mal así que enteramente de acuerdo aquello de ver si porque exista como creemos que existe en el ecuador y usted señora presidenta lo ha manifestado una constitución con una serie de determinaciones de disposiciones que protegen y que son de avanzada incluso dentro del ámbito de nuestra región pero también hay que buscar cuidar el tema de la aplicación de la aplicación de esas disposiciones doctor Vargas enteramente de acuerdo con ello si efectivamente la mención suya a la resolución 01 2018 es muy pertinente efectivamente la importancia de la judicatura en el combate a la corrupción es clave estamos viendo esto no solamente en el ecuador ahora sino también a nivel latinoamericano una función judicial que cumple con su rol que cumple con su papel de manera independiente es una función judicial que tiene un real peso al momento de combatir este que es uno de los mayores problemas de nuestras sociedades lamentablemente tenemos en nuestra región jefes de estado políticos importantes en mi país justamente altas autoridades o ex autoridades se encuentran en este momento respondiendo a la justicia por actos de corrupción que han sido probados en los tribunales conforme a la ley y al debido proceso siguiendo adelante me refiero a los dos planteamientos que nos hacía la comisionada Piovesan sobre la investigación de las causas de remoción de jueces etcétera si efectivamente yo creo que es necesario activar los mecanismos del estado este es un asunto que corresponde precisamente a la administración de justicia a la fiscalía del estado en fin a todo el entramado judicial del país el dar cuenta de los casos que se han alegado ha habido este tipo de injerencias inapropiadas y que se encuentran que han sido expuestas con gran extensión aquí por los señores panelistas expositores sobre el tema del error inexcusable yo quiero reiterar esto es fundamental que este asunto sea o forme parte de la agenda legislativa la posición del gobierno ecuatoriano haré llegar a la corte por escrito con posterioridad pero no quiero dejar este momento de subrayar la responsabilidad que tiene la asamblea nacional en este caso el parlamento ecuatoriano de abordar esta cuestión y tomar decisiones concretas hay un amplio debate al respecto creo que hay elementos de juicio y razonamientos extremadamente ricos apoyados en doctrina apoyados en la realidad que tienen que reflejarse en esta en esta en esta revisión que un poco también va en la línea de la ley de comunicación que nos mencionaba hace un momento también el señor redactor especial de libertad de expresión sobre el interés suyo señora presidenta de visitar el ecuador justo me pone un minuto este momento usted voy a transmitir por supuesto su pedido a las autoridades del ecuador solamente quiero mencionar que el presidente Lenín Moreno tiene en esto una muy clara filosofía y política de gestión pública quiero recordar que cuando la consulta popular del 4 de febrero el presidente invitó a que vengan como observadores nacionales todos quienes quieran venir desde fuera y por supuesto quienes quieran participar dentro del país de esa veeduría sobre el proceso electoral esta transparencia que el presidente ha manifestado siempre se renueva con varios otros gestos entre otros una vez más de la invitación al relator especial de libertad de expresión voy a transmitir a mis autoridades señora presidenta de la mesa esta indicación suya que además ha sido hecho también hay un eco del delegado del doctor Adarco siguiendo en este sprint final para terminar esta intervención por parte del Estado quiero manifestar que el gobierno del Ecuador el gobierno del presidente Moreno el Estado ecuatoriano se encuentra invariablemente dispuesto y abierto a colaborar con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando nosotros hemos el gobierno en el pasado el Estado ecuatoriano ha hablado acerca de la necesidad de que hay una previsibilidad en esa relación lo único que busca relevar y poner relieve es que los canales oficiales de contacto se mantengan que los canales de contacto funcionen porque de esta manera nos permite al Estado ecuatoriano como parte de este sistema interamericano como nosotros somos de alguna manera socios con la Comisión Interamericana y también socios con la sociedad civil en este sentido lo que nosotros buscamos quiero decir es que esta colaboración sea eficiente en la medida en que sea coordinada y ciertamente estos canales oficiales estarán siempre abiertos para esta relación señores comisionados nos faltaba más y en este sentido quiero mencionarles que como hace un momento lo dijo que algunos elementos que no alcanzo este momento a plantear este rato serán presentados a la Comisión por escrito y también por supuesto puestos a conocimiento de los señores miembros expositores un último asunto a pesar que todos me están viendo ahí con creo que hay cuatro peticiones muy importantes que nos ha hecho el doctor Verde Soto peticiones que son y que son de alguna manera engloban la presentación de la sociedad civil estas peticiones van a ser voy a trasladarlas al Estado ecuatoriano y van a ser todas ellas respondidas por escrito con copia dirigida también a los expositores quiero decirles que básicamente con respecto a todas ellas la preocupación del Estado ecuatoriano es como debe ser una preocupación real y debe haber una respuesta al respecto y esta respuesta debe ser justamente no solamente una respuesta de una vía una respuesta que después reciba de la sociedad civil una respuesta o sea de eso se trata el diálogo el diálogo que propicia el presidente Moreno ya sabemos el diálogo no es unilateral por tanto en este momento tengo que terminar mi intervención señora presidenta gracias muchísimas gracias mi gran complacencia con el desarrollo de esta audiencia me siento muy complacida y vamos a dar por concluida la misma con ese agradecimiento muy buenas tardes gracias gracias